probablemente no vas a probar o tienes más opciones de suspender porque hay de todo en la vida del señor, ¿no? Igual hay gente que en su vida, con su familia, ha estado jodido y ha probado todo. Sí. Pero es que depende de muchas cosas. Hay que encontrar una vida de escape estudiando. No, es que yo soy tonto. Tú no eres tonto. Lo que pasa es que muy probablemente has tenido una infancia, a lo mejor, jodida y no has tenido un contexto bueno para probar las cosas. O lo que decíamos. Puede pasar. Entonces, ¿cuál? No, que se te cruza un profesor. Se te puede cruzar un profesor y dices, hostia, ya le confieso. O el centro en el que estás. Es que no. También hay gente que encuentra su, como decirlo, su trabajo soñado rápido y tú estás con 18 años y dices, ¿qué hago? No sé qué hacer, te metes en una carrera que no te gusta. Es que es complicado. Ya, o ¿cómo vas a probar Black si tú vas a clase y los de tu clase te amargan el día? Sí, por supuesto. Si tú vas a clase pensando en que no te jodan el día, no en aprobar. O te puede pasar el trabajo. Estamos saliendo. Es como aquí, ¿cómo voy a comentar bien si estoy rodeado de dos que son gilipollas? Claro, es difícil. Por ejemplo, es que no puedo rendir bien. No sé por qué estamos hablando. Lo que quiero que rinda bien son estos cinco. Venga, vamos, va. Oye, ¿y Ferra? Eh, no, no va a venir. Ferra no viene mejor. No, no va a venir. Está rayado. Sacrificado, ¿no? No, no, sacrificado. O sea, ya lo he visto en la casa de Ibai con una estaca. Ah, por eso el charquito de fuera. Sí, 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 sí. Aún tarda en limpiarlo. Gente, lo más importante en esta vida no son los estudios que tengas. Lo más importante, por favor, es que ahora vamos a poner un tuit y que lo compartas. Vale. Me gusta. Ah, y lo repetimos. Las skins de Koi. Es verdad, las cápsulas. Bueno, las cápsulas. Madre mía, ayer cómo íbamos volando Ferra y yo. Empezamos a jugar. Sí, 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 sí. Ferra se hizo un 3K al principio con la clase y yo en la segunda tanda también me hice unos cuantos. Así subas radiante. Es que matas más con la pistola. Sí, 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 sí. El cuarto. Tiene un poquito más de daño. Tiene un poquito más de daño. Pero, pero… ¿Cómo va, eh? No, no, es preciosa. Si hay alguno de vosotros que estéis atascados, fuera coña, gote. Y he visto Tears. Nos ponen altos, eh. Nos ponen altos. La tarjeta gusta mucho. La tarjeta yo creo que ha gustado mucho. Ha gustado más la tarjeta que otras cosas, pero… He visto Tears. He visto algún esquizofrénico, no te voy a engañar. Hombre, a ver, hay de todo, ¿no? En esta vida, yo qué sé. Yo ya no juro. Y hay haters. A ver, todo tiene hate en la vida. Es normal. Messi tiene haters. Estamos locos. Gente, va, va. Por favor, comparten el tweet y vamos para el partido. Sé que es una hora rara. Bueno, viernes 4 de la tarde. Es una hora muy de llegar a casa, eh. Sí. ¿Verdad? Es una hora… Bueno, es la hora que llegas a casa y estás relajado porque es viernes, ¿no? Si tú trabajas de mañana, ¿cómo estás? Ahí tranquilito, a ver qué hago. Voy a descansar, voy a desconectar. A no ser que sea de Latinoamérica, que ahora mismo son las 9 de la mañana. Claro. Que ahora mismo también es buena hora porque te pilla yendo a la universidad o en primera clase. Estás medio dormido, te lo pones ahí un poquito de radio. Cuidado, eh. O sea, ¿tú, Black, tienes que ir a la universitaria? Sí. Ade. Joder, ¿quién lo diría, tío? Marketing. Marketing, me flipa. Hostia. Y tú, Karchez, nada, ¿no? Nada, yo me quedé en segundo año de una ingeniería. Qué curioso esta vida. Yo soy un negado. Yo, el Valorance, me da más. Yo soy un currante, tío. ¿Y sabes lo que me encantaba en la uni? Había Worlds por la mañana. Me flipaba, tío. Hostia. Estaba en clase, estaba con los Worlds aquí, yo haciendo caso bueno, lo que podía. Oye, cuidado, mapas, Black. Cuidado, mapas, porque nos vamos a Bind. Ok, son los… Cuidado, porque nos vamos a Bind. Elige BBL, Bind. Nosotros atacamos. Nosotros elegimos a Split. Ellos eligen defender. Decider en Icebox. Señores, vamos, eh. Es el momento. Vamos, Black. Olvida tus momentos de Mundial en la carrera. Estamos en 2024. Focus en el Valorance. Bind nos gusta. El otro día lo dijo Ferri. Bind nos gusta. De hecho, el segundo mapa yo creo que lo jugamos mejor que el primero. A mí no me disgusta para nada que hayan elegido Bind, porque seguro que todos los errores que cometimos ya lo hemos conocido. O sea, está bien. Y es su pick. Es el pick de BBL. Yo lo agradezco. BBL, por cierto, Black, para el que no lo sepa, equipo turco, lleno de turcos… O sea, lleno de turcos. Me refiero, que tiene una fanbase de turcos locos. Y todos son turcos, exacto. Todos son turcos. En staff es turco, los jugadores son turcos. Exacto. Y es verdad que es un equipo que va a ser duro. Ayer, de hecho, le metí un mapa a Navi, cosa que no podía hacer Team Liquid. Si ganamos, jugaríamos el domingo contra Team Liquid. La venganza. Un BBL que no vamos a engañar. Las predicciones lo marcan como favorito para ese partido. ¿Sí? Metió un mapa a Navi. Sí, sí, sí. O sea, BBL es favorito en este partido. Hostias. Pero… Yo los veo muy parejos, ¿no? O sea, yo veo… Sí, o sea, dentro… O sea, no es un… ¿Cómo te lo digo? Es un 55-45, un 60-40. No es que sean demasiado favoritos, ¿sabes? Jugaron bien contra Navi. De hecho, trolearon. Pienso que podría haber ganado… Podría haber ganado a Navi, BBL. ¿Podría haber ganado a Navi? Y a nosotros, lo que tenemos que tener claro son dos cosas. Primero… Tengo que sacar este partido, blanquete. Sí, no, no, este partido es Bunger. Tenemos que estar psicológicamente más fuertes que el otro día. De acuerdo. Los parciales esos fueron muy duros. Y sobre todo, que no nos dominen ciertos jugadores, como pasó también con el partido de Team Liquid, con un Keiko que estuvo volando… Por cierto, lo de Keiko no es casualidad. Le he visto hoy su equipo perdiendo y él iba a 23-10. No, no, el primer mapa ha ido destopando. Su equipo perdiendo, ¿eh? El 23-10 y su equipo iba rollo… ¿A qué ronda, más o menos? A 16 o 15. Me cago en la madre que me parió. Y han perdido 13-7. Sí, sí. Yo lo de ese chaval no lo entiendo. Te echas un poquito más para la izquierda. Sí, voy para allá. No, no, es solo por tema de… Sergio pide que le abramos la puerta. Nosotros no podemos, blanquete. Claro, complicado. No podemos, Sergio. Ahora te abren. Cuélate. ¡Cuidado, cuidado, setups! ¡Cuidado, cuidado, setups! Vale, son las mismas, pues… Viper, Raze, Fate, Sky rompiendo el bajo y Brimstone. Ambos equipos han jugado este mapa. No hay cambios. La única diferencia es que nosotros jugamos Fate y ellos juegan Breach. Vale, pues mirror setups, a excepción de lo que tú decías, ese pequeño cambio en un agente, pero vamos, que el estilo, el flow es lo mismo. No hay nada raro. Es que son equipos muy similares. Ellos tienen más o menos la media de edad, de hecho, entre nosotros y ellos varía. Ellos son ligeramente más veteranos. ¿Qué media de edad tienes? Ellos tienen, creo que… Tienen las mismas edades, excepto que hay un chaval que en vez de nacer en el 2001, como por ejemplo Shadows, nació en el 99. Es que esa es la diferencia de edad. Sí, pero que son todos de la misma quinta. Sí, sí, misma quinta, mismo todo. 2001, 99, 98, 2002, lo típico. ¿Habéis visto los memes en torno a Shadow? La foto esa que está poniendo todo el mundo, Grubiño, con la foto de perfil y tal. Mirad, ir al perfil de Grubiño. Sí, ¿de qué es un abuelo? No, 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 de que le hicieron una foto, parece el Joker y todo el mundo… Ah, ¿sí? Bueno, te la voy a enseñar. Es muy buena. El perfil de Grubiño de Asousa. No, el que era veterano o veterano era con la menta. No, por supuesto. Bueno, no, me he vuelto notado, pero con la menta sí. Con la menta y Arliss, ¿no? Con la menta era más… Había uno que era un Navi de 32 o tres años. Pero vamos. Mira. Sí, jugaba muy bien. Me gustó mucho mi Sadow, hay que decirlo. Y si Sadow juega bien, que es de un juego… ¡Hostias! Pausa técnica para que venga Ferra. Ronda para… Vamos, va, hostias. Sergio Ferrer está tirando del cable hasta que venga tú. Yo tengo que decir una cosa. El último día, la derrota me afectó. Primero, porque tenía bastante dolor de muela, tengo que decir. Ah, sí. Segundo, porque además acabé roto y Black tiró del carro, ¿eh? No, no, pego. Hoy vengo Mindset Reset. No, hoy te dejo tener mentalidad positiva, sobre todo vi mucho apoyo a los chavales, cosa que agradezco de corazón, que a pesar de la derrota estuvieses ahí animándoles. Y es lo que te digo. Ahora, con ese apoyo, que lo conviertan en motivación que sirva para reventar a los turcos. Black, pregunta rápido. ¿Qué es más difícil? ¿Ser muy bueno en el valor o en el LOL? ¡Histórico! Mírale, mírale. ¿Ser muy bueno en el valor o en el LOL? ¡No! ¡Dias! ¡Dias, Superman! Pero, o sea, ¿qué haces? Se acaba de quitar. Se acaba literalmente de quitar la chaqueta. ¡Superman! ¿Queréis noticias malas? Los Betos son una mierda. ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Vamos! ¿Los mapas no te gustan? No, son una mierda. Porque nos tienen visto el Bind y el Icebox. Nosotros les tenemos vistos el Bind y el Split. Bueno, pero... Bueno, pero... Pero, pero, pero... ¡Eso no! ¡Entramos por todo lo alto! ¡Qué locura! Estamos diciendo que veníamos mucho a distancia. Y va el taxista a 300, pero no ha tenido ningún tipo de sentido. ¡Qué guapo! ¿Por qué los Betos son una mierda, Sergio? Porque ellos, o sea... O sea, porque nos han escauteado más. O sea, son comfort maps, pero ellos nos han escauteado más que a nosotros. Porque nuestro Icebox del Decider y el Bind ahora nos lo han visto y nosotros ellos le hemos visto el Bind. Nuestro Split es muy bueno. Eso sí, ya lo veréis. Por vos, pero... Pero yo... Nosotros vamos a ganar, sí, va. No me gusta nada el tema de ir a favoritos. Me da asco. No, no, si ha dicho Black que son ellos. No, son favoritos ellos. O sea, yo por lo que he estado leyendo, tal... ¿Qué me has perdido? ¿Quién es favorito entonces, chavales? Yo prefiero ir perfil bajo, la verdad. Yo igual. Ahora sí. A ver, el año pasado nos quedamos en la misma ronda que ellos. Un poquito, ¿no? Para la... Ya, pero han cambiado rostes, esto es... El hecho de que ninguno de los dos tenga homen de que no esté separando ya... A lo bajini. Ahí está. ¿Cómo es Don Martín? El lower bracket nos sienta bien, aparte. Eso es verdad. Nos sienta muy bien el lower bracket. Para limpiar zonas tan... Te iba a decir algo Black y se... No, lo de que es más difícil ser el... Ah, ¿qué es más difícil ser bueno en el LoL o en el valor? En el LoL. Porque yo pienso que en el LoL tienes... O sea, no hay duda. Pero ¿sabes lo que pasa? A duda poco. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que necesitan muchas horas para primero aprenderte todos los... ¿Cómo se llaman? Campeones. Campeones. Y... Joder, es que eso es mucho, eh. O sea, cuando tienes un rol... ¿Y el más difícil Black que el contra o el LoL? Cuidado, eh. Hay duda, hay duda. Hay comunidades, cuidado, eh. Se te va a echar encima. Ay, joder. Ahí tengo más dudas porque el counter es demasiado profundo. Rollo, lleva 20 años el counter y hay cosas nuevas todo el rato. O sea, pero es lo de siempre. Conceptos básicos... Es más difícil el LoL. Cuando le añades profundidad... No sabría decirte, tío. ¿Tú, Ferra, qué opinas? De LoL o CS. Y el Valorant también. Yo creo que por lo general... El LoL es un MMO de estos, ¿no? MOBA, sí. MOBA. Ah, MOBA, vale. Por lo general, los MOBAs son más difíciles que los shooters. Es lo que te digo, es como... O sea, yo soy una persona que he llegado al tercer máximo rango de Valorant. Con eso ya sabes que el LoL es más difícil. Claro. A ver, en el LoL y Valorant... Pero el Karchez hace el LoL es esmeralda, eh. Y eso es muy bueno. No, a ver. Lo malo que es Karchez. Vale, lo malo. Tenga barbaridad que Karchez hace... ¡Ojo! ¡Empezamos! ¡Oh! ¡Que han hecho una técnica y me han esperado! ¡Qué grande Grubiño y Camito, tío! Tío, qué leyendas. Cómo les quiero. Tío, de BBN me acuerdo de Paula, tío. Ex-Denetics, campeón de la First Strike. Atención sobre todo a Élite y a Rezzi. Son muy buenos. Y luego a Berkutióner, duelista, Brave también, pero por destacar a otros dos. Élite juega muy bien, es muy bueno el chaval. Vamos a ver, Koi Pipas. En vain. Atacando Koi. Ayer metimos solo... Bueno, ayer metimos solo una. Hoy ojalá... Sí, pero ayer el bando bueno, siempre eran los ataques y el bando malo la defensa. Bueno, antes de ayer. ¡Ahí va! ¡Ahí va bien! ¡Que está en un cumple! ¡Que está en un cumple! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que está en un cumple! ¡Que está en un cumple! Vale, vale. Cuatro para dos. Esa rumba ha sido buenísima. No throw, no throw, no throw, no throw. Camo tiene todavía la piña disponible. No throw. ¿Una piña? ¿Bien? ¿Bien? Está uno de vida, no me jodáis. ¡Vale! ¡No! ¡Vale! 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 Tranquilos. Dicen, Ibai, que la cam, que si la puedes bajar un poco. Ahí está. Me gusta, han salido dormidos ellos. Un poquito más abajo, a lo mejor, porque si no se ve el… Hostia, lo de no romper la rumba barrabasada esto, eh. Esto ha sido barrabasada del Bravo, eh, de Brave. Bien grubi. Ahí está, bien. También te digo, los que empiezan enchufados son los nuevos, eh. Todas las que le han sacado Shadow, Camo y Grubiño. Sí, esa, sí. Venga, va. Perfecto. No ha roto la rumba y lo hemos matado. Bien, las pipas, sale que meter la segunda. No debería haber problemas, pero cuidado. Bulldogs, ¿no? ¿Qué le pillaba con los subos? Cuadruple Bulldogs, la… Starshow va a jugar con las que hay utility lagos para hacer economía para la próxima ronda y eco total de BBL. La mira de Shadow es histórica, eh. Pero también es lo que decís, es tema de resolución. Claro, en su cámara creo que se ve diferente. Pero ya, aparte de que sea tema de resolución, que es algo como súper personal. A ver, si tú con una mira, que es unas gafas de sol, matas, ¿qué más da? O sea, es algo muy personal. Vale. Pero sí, es una mira de un esquizofrénico, eso, eso sí. De momento, ataque lento. Shadow estaba aguantando también aquí junto a Camo. Vamos a entrar al punto. Cuidado, no perder armas. Aunque Starshow va solo con la pipa, no ha comprado nada. Debe ser la punta de lanza, él. Que va lagos y que resta haga las kills. Sube Paura. No va a encontrar a nadie. Paura busca, Paura no encuentra. Ellos se lo gamblean en A y Paura aguantando en Juca. Vale, pues deberíamos… La lectura nuestra es muy buena, de momento. Deberíamos plantar. Camo va a entrar. Tienen que esperar al reset del World y entrar. Sí. Camo va a entrar con Starshow. Y ahora para adentro. Ahora para adentro, a plantar. Contact, contact. Vale, no va a encontrar a nadie, Paura. Gracias, está aquí metiendo la lurkeada de su vida con la película americana, pero no va a encontrar a nadie. Nos va a dar la vuelta, quizá. Bien, no hay nadie. Plantada y a jugar tranquilos. Y Paura que va a ir por Larga y los otros cuatro por CT. Vale. Sí, pero ya está scauteado. Lo va a matar Grubi. Tres. Vale, Grubiño lo sabe. Dos, uno. Salimos al contacto. Lo hemos reventado. 65 de vida. Lo tenemos controlado. Me gusta. Se tiene que ir. Estamos los cinco en una baldosa. Se tiene que ir. Entra todo Viviel al stack. Sí, que alguien va… ¿Los cuatro vamos a defender desde Larga? Eso me parece un poco troleada. Bueno, a disparar. Bueno, han tocado el spike. Han tocado el spike un poquito. A disparar. Venga. Camo está bien posicionado. No puede estar mal. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, nada. Está una bala. Está una bala. Entramos con todo. Bien. No perdemos armas. No perdemos armas. Paura que sigue intentando dar la vuelta para pescar algo. Se tiene que suicidar para no regalarnos puntos en la ulti. Por cierto, un rato el Paura era el que estaba inside y no muerto. La verdad. Sí. La película que se ha montado. La Paura, para nada. Sí, Paura ha dicho te estudeo larga, estoy en hookah. Si llega a hacer contact ahí en Larga, no le vemos. Importante también, me gusta esta doble de Starsos. Es verdad que es una eco, pero bueno, para coger confianza. Porque yo creo que a raíz del otro día, las dos personas que más tienen que dar un step-up son tanto Starsos como Barbar. Así que que empiece Starsos bien el mapa es importante. Y no perder un arma parecerá una gilipollez, pero no está mal. Correcto. Y ahora a ver la economía. Porque estaba con 1.600 dólares y el tío efectivamente se va a jugar una Adlau. Y con 33 de escudo y full utility, o sea. Vale, pero fíjate que todos llevan escudo grande. Cuatro Bulldogs y una Adlau, eh. Vamos a ver, esta bonus sería tremenda meter la Black, eh. No, esta ronda. Esta ronda sería romper la economía y el bando, eh. Sería mentalmente, aparte, muy positivo. Mira, Starsos, cuatro rifles. Ah, le estaba hitando la bala, no le ha dado lástima, tiene la info, se va. Ellos están con todo escudo pesados, por lo tanto, en la Adlau, en caso de impactar una sola bala, dejaría al jugador a 10 de vida, el jugador enemigo. Ay, no lo hemos visto. Vale. Vale, se va a Starsos, ¿no? Han recibido mucha vida, le han pegado alrededor de la pared, a través de la pared. Una cosa que me está gustando es que BBL no está cogiendo demasiado control de mapa, ¿no? Están jugando muy atrás, están siendo reactivos. Están esperando a que nosotros hagamos el primer paso. ¿La Adlau en la cabeza mata a Black? Eh, sí. Te revienta. Sí, es insta kill. Es un arma que tiene una penetración muy grande, por lo tanto, si te da de wallbang, ya te deja a tieso. Vale. Black también tiene una penetración muy grande. Y un Adlau. Let's go. Tremis Adlau, había un jugador de TVA, ¿no? ¿O no? Había un jugador de Portland Trailblazers que se apellidaba Adlau. Ah, sí. Creo que sí. No me acuerdo, la verdad. El único que conozco es Damian Lillard, ¿no? Nos vamos a comer el stack, ¿eh? No se piensa que va a poder volver a ser otro fake, pero no, Mana quiere entrar en estas zonas. 28 segundos, ronda bonus para nosotros. Esta es difícil. Es stack, es stack. Si podemos jolear ir rápido a B sería sensacional, ¿eh? Hay dos segundos, hay que acabar en A, ¿eh? Sí, es… O eso, tirar TP, todos. No, no, no. Vamos a entrar todos. ¡Entramos! Nos van a limpiar. Refrag, refrag. Vale, bien. Vale. Bueno, ni tan mal. Una arma más. Bueno, ni tan mal. 8 segundos. Y ahora podemos plantear, creo. ¡Bueno! Estamos quitando armas. ¿Plante? ¿Llegamos? Nos da tiempo. ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¿Qué hemos plantado? ¿Qué hemos plantado? Cuidado. ¿Qué son dos pa' uno? Tú. Metemos la bonus. No tiene flash. No tiene manera de scout. No, no, no tiene nada. Por favor, doble apertura, chicos. Por favor, doble apertura, chicos. Por favor, doble apertura, chicos. ¿Halt? Por favor, doble apertura, chicos. ¡Vamos! ¡Qué bien lo han jugado! ¡Vamos! 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 Oye, oye, oye. Para lo que se nos habían liado. Muy bien. Bueno, que hemos metido la bonus con cuatro Bulldogs, ¿eh? Muy bien, va. Y escúchame, está que a dos inside, ellos. Es que teníamos… Hemos echado la polla de que sabíamos que solo era hasta el half, ¿no? Ese desplante, ¿no? No iba a tener cojones de meter hasta el final, ¿no? La verdad que hemos tenido… Hemos tenido dos cojones. Sería raro que la tire del tiro. Mira, mira a Barbar. Mira a Barbar. Y es normal. Ahí es picar los dos rápido y ale. ¡Guau! Con cuatro putas Bulldogs, tú. Por cierto, de nuevo producción nos graba. No sé si lo habéis. O sea, nos roba. Porque pone 0-1 detrás. Ah, hostia. Nos están robando ya. No, hemos empezado. Molestamos, molestamos. Una Stinger, cuatro Serif. Algún escudo ligero por ahí. Y en Norbes, Starso, está una de ulti, muy importante. Nuestro ataque en bait es increíble. Muy bueno. Luego la defensa, de verdad, que es la del Barça, pero… A ver, no tenemos centinela. Es normal. Me cuesta un poco más, pero… ¿Van a salir todos al contacto? ¿Viviel aquí? Sí, deberían. Y deberían, de hecho, ir a por Grubiño nivel heavy. Sí, van a ir a por Grubiño, da Sousa. Grubiño, hazlo por Dios santo. Vente allí un pinchito. Starso con el perro limpiado todo baños. Normal que ahora lo vaya ganando el contact también. Más presión en A. Cuidado aquí. Y se viene el bambuco. ¡No! Vale, tranquilos. Han pegado dos machazos, también te digo. Joder. Y no hemos visto al Berim. A ver, lo más importante es que no han recuperado las armas que han caído. Y Starso, si se cuela, puede hacer mucho daño. Cuidado con Shadows. La kill de Sidos es clave. A partir de aquí vuelves a frisear, 3 para 3. Y el que tiene que hacer la ronda ahora es Starso. La verdad que han pegado dos hostias en la cabeza guapas, los de Viviel. No, es que tenían el off-angle. Tenían ellos la primera… O sea, no veían antes ellos, por lo tanto… Bueno, aún así podrían haber fallado, coño. La lectura está bien, por nuestra parte de la ronda, de momento. Sí. Me gustaría, si es posible, que Starso plantara para tener ulti, pero creo que le va a coger espacio. Hostia, pero Viviel está gambleando una locura, cabrón. Sí, sí, pero la gambleada de Viviel existe. Se la han jugado a que… Sí, se la han jugado a que sea… Lo entiendo porque es una eco, pero ya son dos rondas en las que han gambleado. Starso tiene ulti, ¿no? Ha plantado a Starso. Ya la ha tirado. La ha tirado… Y los tres porcete eso. Efectivamente. Vale, ya tenemos la info de dónde vienen. Ya tenemos la info… Bien, Paura, una bala. Balita. Paura, una bala. A ver cómo hace este retake Viviel. No tienen armas y tienen poca vida. Y Camo tiene full utility. También tenemos el acido de Sidos que lo ha tirado y tenemos una flash de Starso. Vale, aguanta, no salgas. No hace falta, no hace falta. No hace falta, gracias, Sidos. ¡Gracias, Starso! Ah, bueno, a guardar. A guardar, no sé si la pela. Ahí está. Hoy va. Hoy va, que vale. Vaya balón. Bueno. Bueno, se va a suicidar, ¿no? Primera kill de Kutioner, el duelista otomano. ¿Puede intentar guardar esta? No, la guarda. Muy bien. Se ha muerto. Vale. Bueno, tíos. 4-0. Va, 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 va. Primera ronda que son proactivos hechos y nos han dado una sorpresa. Nosotros estamos jugando muy lento, cogiendo control de mapa y también muy importante lo que ha hecho Starso. Starso cogiendo toda la info de que nada lo habían dejado. Sí. Yo creo que hemos jugado muy bien el 3 contra 4 en contra, la verdad. Y bueno, hemos resuelto. Al final es un 0-4 y ellos han pegado también sus balas con la sheriff. Pero bien jugado, con calma. La kill de Saitos ha sido clave. Porque no llegamos a ver al puesto y nos guían una ir. Primera pausa y es normal, supongo. ¿O no? No, no es pausa. No es pausa. 0-3 no, 0-4 es. Sí, nos están robando en producción, pero bueno. Vale, 0-4. A ver, cosas importantes. Shadow está a dos sorbes, grubiño igual. No sé si vamos a buscar los sorbes a lo mejor de Shadow para ejecutar con la ulti de Fate. Pero de momento, como veis, nuestra default es clara. Dos cogiendo info de B, dos en baños, uno en corta. Las de ellos que pillan info de que estamos por baños. Y eso va a Starso. Pero venden ellos las zonas súper rápido, tío. Están teniendo cero control de mapa. O sea, están no sé por qué cagados. Ahora con el perro tienen toda la info y rota paura para A. Pero juegan desde muy atrás en A, tío. Me sorprende. ¿Vas a ser turcos? Pues empieza el ejecute. No es una racistada, es que ellos juegan más agresivo. Sí. Sí, sí, sí. Empieza la ejecución. Cuidado, entramos al punto. Cuidado. Hemos tocado la Spike. ¡Oh! ¡Bien! Bien, grubiño a la Sousa. Ha matado a Eli también. Grubiño sigue metido en el humo. Starso a ver si puede curar a Shadow. También a grubi para ponerlos a todos a 100. Y va a plantar grubiño para tener el golpe orbital. Mierda, pues no puede porque la ha matado otra vez. Mierda. Sí, el plan C ahí un poco risqui. ¿Starso? Se tiene que abrir y le van a aguantar. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Puede hacerla épica. Bueno, 66 de vida. Muy épica. Es imposible. Pero yo para mí la duda aquí es quiero ver la repe porque no entiendo por qué se ha ido grubiño a plantar detrás de verdes, ¿no? No lo sé. O sea, tenía free plant en coche. Y creo que Shadow también tenía ganado toda la zona de lámparas. A ver, quiero ver la replay. Se va a guardar, ¿no? Hay una cosa que no me está gustando y son esos post-plan rollo que estamos jugando muy agresivos. Por ejemplo, en la primera ronda si recordáis, hemos ido a backside a pelear todo sin plantar la spy. A ver. Ahora también nos ha pasado exactamente lo mismo. Es como que estamos buscando los duelos... Antes que plantar. Efectivamente. Ya. Que grubiño se ha atravesado un humo. Luego... ¡Ay, va! Es como que ellos... Ah, por la réplica de Bridge. O sea, pues podría haber holdeado e irse para atrás, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. No sé. Yo creo que Bebel está entendiendo que nuestra ejecución es irles a buscar y a partir de ahí reaccionan ellos. Ya. En un par de rondas... Sí, porque podríamos haber plantado, ¿no? Pues Bebelo. Perfecto. Perfecto. De hecho, hemos hecho fake plan. Evidentemente, ellos tienen, por ejemplo, la granada de Rey, tienen el Molly de Brinson para pararlo. Pero yo creo que deberíamos... Estamos cogiendo bien el site y a partir de ahí tranquilidad. 1-4 en el marcador. El que pierda estará eliminado. Recordamos... Pero es al mejor de tres. El que pierda hasta abril, sin jugar. Sí, señor. Exacto. Hasta abril. Ya están eliminados Giants y... Y nadie más. Y nadie más. Y el que pierda hoy. Y esperemos que Bebelo. Ruidos. Al contacto de la Sky llega la Stuny y bastuneará a tres y flasheará la Sky para piquear, ¿o qué? Me gusta. No, no. Me gusta lo que es para ellos. Claro. No, no. Me gusta. Bueno, no. Eso sí, eso sí. Vale. Cuidado el de backside. Yo creo que te peamos, ¿eh? ¿No? Yo chileaba, tío. Yo haría doble tempo en esta situación. Porque están gastando mucha utilidad, ¿sabes? Sí. Y no van a poder parar. Si ejecutamos ahora, guay. Ah, qué putada que está. Yo haría... ¡Bien! Golpe orbital backside y a correr. Ahí lo tenemos. Y a correr, y a correr, y a correr. No, se van a TPEar. Uno de vida. Se van a TPEar. Se van a quedar a cuatro de vida. Me cago la puta. Vale. Solo esta Viper. La Viper tiene un ácido en baños. Tiene un ácido para baños. ¿No lo va a tirar? Hostia, bueno, si te pega esto. Y ahora el ácido. Bueno, joder, por lo hecho de puta madre. Vale. ¡Holo! Yo os lo había dicho que Elite era un criminal de guerra. ¡Vale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Señor! Hoy no. Ulti de Fate. Que son turcos. Es porque anda en los dos. Dos para dos. A uno de vida se ha quedado, tío. Claro, en los dos. Sí, pero es por el ocaso. Ahora recuperan. Es que aparte estaba a cuatro, uno, ¿no? Ya, ya. Pero ahora va a recuperar vida porque le está gileando la Sky. Qué putada, le va a curar. Uno antes del ocaso estaba a cuatro de vida. A nueve. Ah, no, a nueve. A nueve y a cien. A nueve y a cien. Bueno. No tenemos utility, ¿eh? Se tiene que abrir el de baños. Perfecto, Sado. Sabemos que nos la están quitando. ¡No te abras! Bueno. Vale, Sado, vale. Vale, vale, vale. Nueve de vida, nueve de vida. No me jodas. Esto es una bala, por favor. Vale. Le ha escuchado la recarga. No tiene tiempo. ¡Vamos! ¡Qué bueno es el abuelo! ¡Qué bueno es el abuelo! ¡Sado empieza los partidos muy malos! ¡Qué bueno es el abuelo! Bien, Tobias. Creo que no le daba tiempo, prácticamente. Tobias Flotstor. Le quedaba muy poquito. ¡Qué bien, Tobi! ¡Qué bien, Tobi! ¡Tobi! ¡Qué bien, Tobi! Ahora creo que así vendrá pausa. Bien, bien. Hostia, Grubiño el duelo que ha perdido. No me lo esperaba, eh. Estaba cuatro de vida, ¿no? Pero bueno. Qué bien ha hecho élite aquí, tú. Con la vulnerabilidad. Creo que dos balas en el pecho. Va a matar a estar suciente. Bueno, lo hemos jugado con magia, ¿no? Ferra, hemos tirado el golpe orbital, pillamos por tal, rotamos. Élite lo que pasa que ha hecho mucho daño con ese tortazo que pega desde arriba y luego mete el ácido a baños. Bueno. Lo ha jugado muy bien. Sí, pero ha estado muy bien. El disparo de la rana, el cabrón. Agachado, disparando. ¿Por qué no querías que se habré cesado, Black? Uno juega con la info, la están defusando y el otro se puede abrir, ¿sabes? Porque ellos no tenían info nuestra. Ya. Una vez no tienen... Lo que pasa es que Shadow se ha abierto como sabiendo que su timing era bueno, ¿no? O sea... Sí. Se ha abierto como sabiendo que los iba a pillar. No sé por qué. A mí me ha parecido muy arriesgado. Pero si sale bien, chito. Me sorprende que haga eso porque luego mira con qué calma ha jugado el uno contra uno. O sea, que no es un jugador que suele coinflipear esa situación. También te digo que... Te digo que vamos 1-5, tú. No, no. Y esto es lo de ayer, tío. Me está gustando muchísimo del equipo que juega con confianza, tío. Que ellos son los que dan siempre el primer paso. Y eso es muy importante. Oye, está... Mira cuánto va a Shadow 7. Y está BBL sufriendo, eh. Yendo a remolte, con el duelista 1-6... Desde mi punto de vista están jugando muy mal. Sí, sí, sí. Están cediendo mucho control de mapa. Eso lo estamos aprovechando. Y es que si cedes tanto control de mapa con nosotros que estamos haciendo default y atacando lento... Lo único que me está gustando de BBL es que nos pueden parar muy bien, ¿no? Por ejemplo, has visto el GQTV, ¿no? Ha sido muy complicado entrar y hemos decidido rotar y casi se nos lía por eso. Esta ulti, de nuevo, es la macheta de A. Se ha descubierto hace poquito y es una ulti que te permite estar muy atrás, como ves. Puedes estar en corta sin que te entren y cuando los enemigos deciden entrar están a muy poquita vida. Son un flan. Son muy flan. Hay uno con Xerif, ¿verdad? Paura. Sí, Paura. Está sin pasta ahora mismo. Pero porque el bridge te hipoteca mucho económicamente porque su kit de habilidades vale mucho. Ya, entonces... ¿Esa no es? Ah, no, no es. Es verdad. True, true, true. Estoy ciego. Esa no es. Sí, la otra es en la que puedes aguantar. Sí, de la corta. Pensaba que era esa. Pues no entiendo por qué la gente hace la avanzada ahora. Vamos por baños. Imagino para intentar ganar un poquito más de control de mapa que les está faltando ahora al principio. Y Shadow ha hecho presión en B con un Prowler y por eso juegan 3-2. Tenemos bastante libre baños, ¿no? Lo están vendiendo ellos totalmente. No lo han pedido una rata. A ver, cuida esa piña. Ay... Cuida esa piña, efectivamente. Ay, la ulti. Si lo tiro a la derecha, está muerto. Si lo tiro a la derecha, está muerto. A rezar, a rezar, a rezar, a rezar. A rezar, a rezar, a rezar. Pues a la mierda. Un looky. Dos ultis ya, de momento, para BBBL. El One Way es... La ronda era muy difícil. Yo te diría que se debe guardar, aunque a pesar de que tenemos economía. Bueno, no hay tanto, ¿eh? No hay que guardar, hay que guardar. Yo guardaría. Sí, sí, 20 segundos hay que guardar. Ay, qué putada. La piña. El One Way es muy fuerte porque te tapa la visión, el otro te tira la granada, no te enteras. No te enteras que te viene hasta que no te la comes. Ahí Camo ha intentado tirarse el doble C4. ¿No te da tiempo a reaccionar cuando Rey tiene el ulti en la mano? A picarle en vez de jugar a ver si te da o no te da. Pero es que tienes el One Way. O sea, es que no le ves. Ellos te ven a ti los pies y tú no le ves. Ya. Bueno, pues dos, cinco. Cuando se tira la ulti, da la bala también. Ya, ya, ya. Lo que pasa es que ahí es verdad que sería raro que tire la ulti hacia la izquierda, ¿no? O sea, generalmente lo tiras a un hueco de la derecha para iniciar. A ver, si sospechas que hay alguien ahí metido, sí. Si no, a lo mejor lo inteligente es decir, a lo mejor están frisheando en baños y le tiras ahí en larga. Y le tiras en larga, ¿no? A la loca de baños. También es verdad que han gastado dos de sus win condition, ¿eh? Que es el pozo de la Viper y la ulti de... Y la ulti de Rey. Sí, sí. Y para esta ronda ellos no sé si van a llegar a la ulti de Bridge y de Brimstone que también son dos ultis muy potentes. ¿Qué te está parecido del partido, Ferra? Bien, de momento bien. Lo que pasa es que no estoy celebrando prácticamente nada porque empezamos igual contra Liquid y hasta que no vea el 13 yo no celebro ni una hoy. Lo siento, ¿eh? O sea, hoy estoy con este mood de hasta que no esté el mapa cerrado no celebro prácticamente ni una. Joder, Ferra, tío. Quiero... O sea, quiero... O sea, quiero seguir, ¿sabes? Con esta línea porque ya nos pasa lo mismo contra Liquid y sobre todo quiero chequear el bando de defensa en la siguiente half. Así que a seguir, va. Vamos a ver. Dos-cinco en el marcador. Bando de defensa con un Bridge para ellos va a ser complicado. Bueno, a ver si sacan... Los duelistas que no han aparecido, ni el suyo ni el nuestro. De momento, poca presencia. Luego, cuidado con esas compensaciones, ¿eh? También... Camo lo está teniendo muy difícil, tío. Le están parando muy bien con la utilidad que tienen los trucos. Hostia, es que entre la piña el Stundebridge... Es que te puede dar algo. No, el muro de Viper que te tiran un Molli y tal. Por ejemplo, si... Y nunca hemos entrado por Juca y Juca suele ser la mejor alternativa para Rey porque se tira el Granada Backstreet, doblece cuatro y a correr. Nos gusta mucho, demasiado. Al contacto de la Viper es Stundebridge de ellos. ¡Bien! ¡Vaya bala! Bombazo de Camo. Camo, no te voy a querer. Cinco contra cuatro. Creo que el perro ha visto a Coutilloners. Madre mía, cómo le gusta el Observer Coutilloners, tú. ¡Madre de Dios! Se ha quedado media hora con la piña en la mano. Vaquea, vaquea, vaquea. Ulti de Seidos. Muy buena ulti. Y buen ácido porque le querían pushear rápido en lamps. Plantamos. ¡Ha soltado! Matar a este, por favor. Bien. Vale, bien. Hay que plantar ahora. Diez segundos. Bueno. Con la Guardian. Son dos. ¡Vamos! ¡Ha plantado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Barbaridad, barbaridad, 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 barbaridad! ¡4K, 4K, 4K del polaco Don Patricio! Es el que tenía que dar el paso al frente. Bien. Bien. Patricio, bien. La segunda kill era muy complicada. Quiero verla de nuevo, tío. El Observer te ha quedado 40 segundos de ronda con la race con una granada en la mano. Sí, literal. Es increíble. Hemos visto la... Esa kill, esa kill, esa kill. Bueno, no. La primera brim, vale. Esta. La segunda, la segunda. Mira. Mira esta. ¡Pum! 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 ¡Qué bonito! ¡Stars, Dios mío! Confianza, confianza. ¡Bien, ma! Si ganamos esta ronda, les rompemos economía a ellos. Y ganamos el bando, ¿eh? Y sería ya ir con ventaja a la defensa igual que ayer contra Team Liquid. ¡Por Dios! ¡Stars y camo con ulti! Es una ronda que deberíamos plantear muy bien. Tenemos estos win condition de la hostia. Muy bien, ¡Stars ahora! Ronda clave. Hostia, está jugando tan mal. Está jugando tan mal. Están jugando atrás. Están jugando tan mal, BBL, de verdad. Pero no entiendo. Que no quiero caer en la esto de que vamos 6-2 porque el rival está jugando muy mal. Pero están jugando tan mal el mapa. O sea, gracias. O sea, guay. No están dando... Es que no están haciendo nada de presión en baños en ninguna ronda. No están buscando la entry tampoco. O sea, es que fíjate, la ronda es tiran el perro de la Sky todo el rato por larga, ven que no hay nadie en larga, automáticamente se gamblean 4-A. Si detectan algo en baños, automáticamente rotan 4-A. Bien. Brim que ha vuelto para B, de BBL. Claro, la Sky está llegueleando y en cuanto vea gente va a autorrotar tanto el bridge como la race. ¡Ay! ¡No ha visto a nadie! ¡Ahora sí! ¡Ay! Y ahora, como os he dicho, se activa el bridge, se activa el brim y se activa la race y a gamblear. Y ellos van a parar el ejecute con la ulti del Brimstone. Eso es un problema, ¿eh? El problema también es que el bridge está... Buah, tienen todo, ¿eh? Me parece perfecto. Esa ulti es una mierda. ¿Qué? Qué putada. Nos corta la entrada. ¿Viene Starso? Starso 11 ya lleva. ¿Bien? ¡Bien! ¡Buen refrag, cabrón! ¡Bien! No, 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 no. No importa, Dragos. Según la cosa, yo lo siento. Esto es lo que va a decir el chat. Vivian está jugando. Es el peor equipo contra el que hemos jugado en toda la historia de Ko y Valor entre VCT. No, no, pero es una... ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Para una que ganamos! ¡Para una que ganamos! ¡Para una que ganamos! ¡Para una que ganamos! ¡Por favor! ¡Y nos ha tomado por culo, hombre! ¡Y nos ha tomado por culo, hombre! ¡Lo que quiere decir Ferra! ¡Dale, Black, por favor! Son un muy buen equipo que están teniendo un planteamiento de mapas lamentables. ¡Y nos ha tomado por culo! ¡Y nos ha tomado por culo! ¡Y nos ha tomado por culo! Que después en ataque pueden ser Jesucristo. ¡Ayer casi ganan a Navi! ¡Estos son muy malos! ¡Y nos ha tomado por culo! ¡Sois Perkin, chaval! ¡Tengo el enemigo en casa, coño! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Para una que gano, una que gano en un año! ¡Son muy malos! ¡Y nos ha tomado por culo! ¡Hago un equipo de Digimon! ¡Ficho un tío! ¡Pago 10.000 pavos al mes, chavales! ¿Quién quiere? ¡Que alguien esquiva en el chat! ¡Hostia puta! ¡Out of contest total! ¡Lo peor es que vamos a perder! ¡No, no, coño! ¡Calla, joder! ¡No lo metes! ¡Lo peor es que vamos a perder! ¡Cojones! A ver si podemos sacar dos ronditas más. Nos vamos 9-3. 10-2, si puede ser. 10-2, de la mufa no la quiero. A ver, esta ronda tendríamos que meterla, es una economía para ellos. Hombre, sí, si meten esta sería jodida, eh. Tienen rinkex con ulti de Braves. Cuidado, eh. Cuidado. Muy bien, Camito. Tercera entry para el mapa, top. Calma, calma, calma. Es lo que digo, es lo que digo. Pero bueno, guardi-frag, guardi-frag. Va, va. No pasa nada, Camito, va. Es un chaval. Black, déjale que se caliente. Bien, bomba plantada. Cuatro pa tres. Los chavales van muy calientes. Hostias, cuidado con Braves, lurkeando. Da miedo. ¿Tá aquí no sale…? Braves, muy tocado. ¡Otra! ¡Vera! ¡Bien! Me gusta Paura, muy tocado. Dos balas para Paura. ¿Cómo que Antiotaku? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Lo que te iba a decir, que es autocontext total, porque has dicho Digimon, Pokéales puede entrar en el torneo. ¿Ah, sí? Juega al final. ¡Bien! Juega Pokéales. Juega Pokéales. Lo he visto en Twitter y me ha hecho muy feliz. Escúchame, BBL es muy malo. El otro día estuvo a nada de ganarle a Navi. Navi se ha clasificado. Repito, no son malos. No son malos. Está jugándolo mal. El planteamiento que han hecho para este mapa es… No, no. Es lo que les ha costado. Escúchame, lo han seleccionado ellos. Vivir en el año pasado nos ganó. ¿Qué? Vivir en el año pasado nos ganó. Sí, claro. Pero si es que te estoy diciendo… Pero si es que eran los favoritos y es normal. Sí, sí, sí. Y ahora estamos aquí de chill hasta que empiecen a meter rondas. No, no, por supuesto. Nuestra defensa ya sabemos cómo es. Habría que hacerle un zoom a la cara de Ferra cada vez que… Ahora, también te diré una cosa, Black. Por lo menos ya no son siete, son ocho. Ayer nos fuimos al cambio de bando 5-7. Sí. Tenemos un poquito más de margen. Va, tenemos un poquito más de margen. Y lo que hemos fixeado seguro es la defensa. El ataque sabíamos que lo teníamos bien. La defensa y Barbar ha tenido que meter una chapa de la hostia. Sí, yo creo que sí. Lo más sorprendente es que este mapa lo ha elegido BBL. No, es… Sí, sí, sí. Nosotros hemos cogido bando. Cuidado, cuidado. ¡Uf! ¿Estás con Operator? Sí, sí, sí. A ver si le puedes potear, se mueve, efectivamente. Vale, lo sabe. Ahora, importante generar superioridad a la hora de entrar porque el bridge tiene… ¡Ay, ay! Salta un poquito más. Salta, Renita. Se han visto. O saben que tiene Operator ya. Bueno, tiene la info del Operator. Pero fíjate en la instarrotada que meten solo viendo a Starzo. Tío, no han visto nada más. Y son cuatro. Mira, pero si es que aparecen un pato mareado. Mira el brinstone. No sabe qué hacer. Ahora se va a bridge. No, porque ahora va a fakear Camo y vamos a acabar en A. Qué bonito. Sí, pero tiene que generar alguna kill, tío. Pero es que es lo que te digo. ¡Todos! ¡Ahora! ¡Qué juegan! ¡Qué cojones! No digo nada, no digo nada. No digo nada, no digo nada. Pero si es una… No digo nada, no digo nada. Vamos a ganar esta ronda, va, por fa. Hay que plantar rápido, por favor, que tienen ulti de bridge. ¡Qué bien! Bueno, vale, vale. Ah, bueno, porque lleva Operator. Vale, ulti de bridge. Uruguay encerrado, lo saben. Qué costadas. Calma. Ahora viene lo difícil. ¡Bien! ¡Bien! Tres para tres. Tiene otro ácido, Bogdan. Taimealo. Bueno. Está bien, está bien. No lo saben. ¡Toma! Bien. La quitan. ¿Quieren llegar half? A halseado. No. Mierda. Hay que pegar las balas. Uno para uno. Vamos a Starso. No. Está una bala. Lo ha fallado todo. Qué cojones haces, Starso, tu puta madre. ¡Bien! 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 ¡Bien, Starso, tío! Me cago en tu putísima madre 40 veces. ¡Bien! A ver si podemos meter esta, por favor. Bien, Patricio. Bien, buen mapa. Bien, Starso. Viene el eco. O sea, mi pregunta es… Yo soy entrenador de BBL. ¿Veo esto y no metes pausa? No, no. Me parece que ese tío está tumbado en la silla. Madre de Dios. Bien. Bien, Starso, bien. Bien, Starso. Hostia, qué balón. Sí, sí. Venga, bien. Bien. Y 13-4 va a Starso, eh. Vamos, Sado, let's go. 13-4, Starso y 6-2 también muy bien, eh. 6-2 también muy bien. Ahora que lo pienso, Ferra, acabo de recordar lo que me dijiste ayer, lo del chat. ¿El qué? Lo de que se flamearon en mitad. Sí, que se flamearon en mitad de la partida. Este equipo ya está roto, solo locura. ¿Cómo? Que ayer hubo un clip que sacaron en medio del partido de BBL contra Navi que había dos jugadores de BBL que se empezaron a flamear en medio de la partida. En medio del stage. No tiene ningún tipo de sentido. Me gusta, se celebra. Claro. Posición para Fernando. Hostia, su balón de élite. Y eso que ayer no jugaron ni mal, realmente, ¿no? No jugaron. Ayer le sacaron el primer mapa a Navi, es verdad. De hecho, perdieron en su pick, en el Ascent, que era pick de BBL. Bueno, a ver, flamear entre comillas. Tampoco fue una barra basada, pero… Esta ronda pinta mal. Sí, sí, esta ronda pinta mal. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! No, guay, está muy lejos. No, no, no. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, no te suicides, eh. Está a cinco de vida. Vale. Me gusta este formatín. Vale, lo sabemos. Para buscar la décima ronda. Tenemos a Nate, muy importante. Nate Gentile. Se tiene que pirar y tirar Navi. Sí. Ahí lo tenemos, perfecto. Retrasamos. ¿Vale? Se la fumó y lo mató. Cojones. No, es que le ha matado a Grubiño. Sí. Estaba detrás de él ahí. Estaba detrás Grubiño. Quieren jugar al trad ellos dos. ¿Y Seidos por qué está tan atrás? Porque tiene ácido. Perfecto. Vale. ¡Bien, Seidos! Qué mapaza de Seidos. Qué mapaza. Qué bien Seidos. Sí, qué nada, qué nada, chaval. Qué nada, chaval. Hostias, no me jodas. Está halfeada. No llega, no llega. Ah, vale. Diez dos. Diez dos a cambio de bando, va. Nosotros… Hostia, las balas que pega élite, ¿no? Dispara muy bien élite. Nosotros hemos hecho nuestro bando, lo que teníamos que hacer. Diez a dos. Las rondas que hemos perdido me parece que no las hemos troleado. Es lo que he dicho, que hemos jugado a los mejores demasiado revolucionados. Ellos han seguido jugando atrás. Pistolas, ahora es importante meter la ronda de pistolas para desmoralizarles a tope. No, es que no cojan ritmo. Es que si no metan pistolas, bonus y ya empezamos… Si metemos pipas y la siguiente, que obviamente la tienes que meter… No, pero es que… O sea, os explico. Se está como partiendo la polla. Qué grande. Os explico. Si nosotros metemos pistolas, por diferencia de rondas, ellos van a ser forzadas en la segunda. Sí, 100%. O sea, cuando llevas tantas diferencias de rondas y estás tan cerca de acabar el game, tú tienes que arriesgarte. Porque tú date cuenta que no te la vas a jugar a un supuesto 12-2. Tienes diez puntos de partido. Sí, meter las once rondas seguidas, sí. Sí. Hostia, mola esta agro. Efectivamente. A ver, es cierto que le ganaron a nadie, pero es que nadie empezó… Que han gastado… Porque han gastado la estuna en corta. Han gastado una utilidad y no hay follow-up. O sea, para evitar un pusho nuestro. Vale. Sí. Pero no han hecho nada más. Este muro es cuidado. Divide a shadow. Cuidado el timing de shadow, eh. Bueno, vuelve nada. Ah. Que no tiene una granada aquí para limpiar o algo así. Ay, ay, ay. Va a limpiarle, va a limpiarle. Ay, ay. Ay, qué limpiao. Qué ha limpiao. Está en una bala. Buena. Bien. Mierda. Está en baños, Grubiño. Dos pa' tres. ¿Lo saben? Han visto a tres. Van a limpiar baños. Parece que no lo sepan. ¡Ah! Ahí había que sacar kills. Qué pena. Esta es muy difícil ahora. Sí, sí, sí. Bueno, Paura tiene una bala. Tiene balas. Vamos, córrele. Oh… Qué putada. Bueno. ¡Hostia! Muy bien, Bogdan. Qué lástima, tío. Eh… Pienso que a lo mejor hemos hecho muchos uno para uno en corta, ¿no? A lo mejor ahí, si nos hubiéramos apoyado, si hubiéramos estado como los tres suteando, hubiera sido mejor, pero bueno. Ya. Fíjate, porque aquí… No sé si nos ha dividido el stun este. A lo mejor… Ahí sobraba. Ah, bueno. Ha ido para apoyar a Starshow. Claro. Pero tal vez tendría que haber asomado al contacto de Starshow. Sí. Más que abrirse el primero. Pero bueno, está bien. A mí a Barbar diciendo… Chinada, chinada del vikingo. A ver. ¿Cómo ha limpiado la esquina que tiene? Es lo típico que haces una limpieza de… La limpias rápido, pero no la limpias, ¿sabes? Es como… A ver qué compra han hecho ellos. Ellos, evidentemente, han hecho una compra muy pesada. Ah… Porque ellos en la bonus no quieren que sea bonus, ¿sabes? Era buena. Ellos quieren ir a tope. Era bueno, era bueno. Él puso un hookah. Estaba bien intentado. Había que pegar la bala, una lástima. Pero era buena. Ah, en las ECOS hay que ser siempre proactivos. Vale. A ver si podemos sacar alguna… Sí, alguna armita. …mandal, tal. Le limpian. Sí, estaría guay quitar una, dos armas. Creo que ha visto la classic y entienden que aquí hay una sortie, ¿eh? Porque la han visto en el suelo de hookah. Y fijaros que no avanzan. Ahí él… O sea… Bueno, la viper es verdad. Está holdeando, pero… Lo saben. Saben que Seidos está ahí como en una ratilla. ¿Una kill, Shadow? Porque si tú ves la classic… Si sacamos dos kills, guay. No. O sea, si pusieran eso, son… Están borrachos. Aquí, en cuanto oigamos que se van, deberíamos asomar. Hasta entonces, chill. Mira, ¿ves? No entran. Paura… Sí, porque queremos sacar éxito. Claro, claro. Bueno… Vale, bien. Hemos quitado un rifle. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay! Bueno, suciate, Starson. No des… Venga, a partir de ahora a jugar. Vale, han perdido un arma. De hecho, han perdido… No, una Bulldog tenía, Paura, ¿ok? Bueno… Ronda bisagra. Ronda muy importante. Bueno… Yo lo único que espero es que no defendamos igual que ayer, porque ayer la default nuestra era con Skyy con Reis en larga, con Brimstone en hookah, con Shadow con Lafay tirando perros todo el rato en baños y con Seidos anclado en LAM sin tener control de corta. O sea, me molaría… No sé si en esta ronda, pero de cara a las próximas intentar hacer algo diferente en defensa con respecto a ayer. Y por cierto, muy importante también, si se nos complica el partido, tenemos dos pausas. Sí. Hemos utilizado la nuestra, así que… Han upgradeado una de las Bulldogs que han perdido. Se quedan con una Vandal. Pues la misma. A ver… ¿Vamos a hacer agro en larga? Vamos a hacer la que no nos salió el otro día. ¿Recuerdas? Como baños. Hemos tirado el TP y le vamos a flanquear. Bien. Hay que sacar este rifrag. Sí, sí, sí. No. Pues la ronda pinta feo. Ronda perdida. Vale. Pues no se ha salido mal. Y esto es lo que os he dicho. Que no cojan ritmo los turcos porque esta gente son una apisonadora. Black, ¿tú aquí meterías incluso pausa técnica? No. Pausa no. A ver, el asiente seco, a lo mejor para plantear el bye, puedes meter pausas ya que tenemos dos. Pero a lo mejor yo no panicaría tanto. No, aquí tienes que holder hasta el 8-10. O sea, si te meten en el 8-10 y ahí tienes que pedir pausa. Yo creo que la propuesta no es mala, pero… O sea, para mí es el 8-10, no meterla en el 11-10, ¿sabes? Como el otro día. ¿Grubiño guarda? Sí, sí, tiene que guardar la banda el grubi. A ver si podemos utilizarla en la siguiente ronda como win condition. Solo hay que meter tres rondas. Tres rondas. Tantas rondas. Tres rondas se las… Sabíamos a lo que veníamos. Este partido no iba a ser fácil. Y en ataque los turcos… Personalmente pienso que los turcos se atacan mucho mejor que defienden, ¿no? Porque son muy, muy, muy agros. Va, son tres rondas en defensa. A ver si en la siguiente podemos rascar algo. Este tío se está desgallitando, macho. No, la verdad es que… Madre, que me parió. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Va. ¿Sabes el problema de esto desde mi punto de vista? Que nos han coordinado bien Carmo y Starzoo? Porque si te has fijado, la flash ha llegado después del pic de Camo. Ahí tienes que esperar a que Starzoo flasee y tú ya entras. Es lo que te… Ha metido pausa. No me parece mal porque tenemos dos, ¿sabes? O sea, no me parece mal. Que ellos… Ellos todavía tienen dos también, ¿no? También, pero te digo una cosa. Si el entrenador… No, no, no. A ellos le queda una. ¿Una? Han pedido timeout en la primera mitad. Han pedido timeout. Creo que sí. Creo, ¿eh? Me parece, no estoy seguro. Yo juraría que no, ¿eh? Yo creo que ha habido un momento que sí, diría. Me parece. ¿Pidieron? Sí. Ok. Ok. Va, che, vale. Va, arriba, ¿eh? No pasa nada. Si es que estamos ahí. No, no. Son tres rondas los que tenemos que meter. Ahora es una eco. Es que a lo mejor metemos la eco, incluso. Puede pasar cualquier cosa. La están ejecutando muy bien y ya está. Que ahora mismo estamos todos un poco, yo creo, con la mosca detrás de la oreja de lo que nos pasó el otro día. Pero bueno, que es otro equipo, otro mapa, otro todo. Vamos, va. ¿Y por qué no meter la eco? Ah, sí, por supuesto. Ilusiona. Lo bueno de esta ronda, que a mí personalmente yo las prefiero hacer en ecos, es que puedes plantear la eco y puedes plantear el buy. O sea, son dos rondas, es como si fueran dos rondas. Tenemos un Stinger, tenemos una Vandal, tenemos tres Serif. Problema, desde mi punto de vista, que nos vamos a enfrentar en futuras rondas, que ellos van a tener ultis muy importantes a la hora de hacer ejecutes. Como la ulti de Raze, la ulti de Paura. Pero hacemos exactamente la misma eco que en la segunda ronda. Solo que antes ha habido un doble Pusion Hook y ahora hay tres. Tenemos asado a uno de ulti. El perro ha detectado… Nuestro perro ha detectado a dos en baños. Asado lo limpian. Y ellos lo han leído muy bien. Vamos a llevar. Pero la Spike aún no es plantada. Eso no está a tiempo. Le van a dejar a la Raze porque va a tener el cierratelones. Pues baitear la ulti no estaría mal, la verdad. Necesitamos baitear alguna, tío. Ya sé la de Risi… No lo han visto. Ahora se va a abrir, se va a abrir. Joder, le sale bien. Me cago con la madre que me parió. Vale. Vale, una. Bien, Camito, va. Bien. Vale, bien. Otra, Camo. ¡Bien! ¡Vale, no tiene la ulti! Uno para tres. Está reventado. Jugadlo juntos. No me jodas, eh. No me jodas, no me jodas. No me jodas, no me jodas. No me jodas. ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡Va! ¡Va, joder, va! ¿Y por qué no meter la eco? ¡Va! Tomar por culo. Vamos, coño. Joder, bien. Dos más, dos más. Y muy importante que no tengan el ciclo de ulti. Muy bien, tío. Dos más, va. Dos más. Les acabamos de meter una eco con tan solo una banda llegando desde la espalda haciendo… ¡Buah! Ha hecho time out. Qué bala. Ay, qué bonita esta bala. Sí, me ha parecido escuchar la música. Puede ser que sí. No puedo hacer time out. Es por la musiquita. La Stinger, un arma que se está utilizando muchísimo en rondas ecos porque han detectado que es tan fuerte. Empezaron en Américas. De hecho, en Américas incluso en las ecos iban con cinco Stingers. ¡Joder! Yo lo llegué a ver en Icebox. Como atacando a close range todo el rato, cinco Stingers y a correr. Normalmente compras alguna Stinger pero acompaña de una serif porque a media y larga distancia la serif es una bomba. Pero… chat. Si os gusta la Stinger es vuestro momento. Aprovechen. En una eco. Stinger loca. Hostia, el entrenador de Biel no dice ni una palabra en el time out. Madre de amor hermoso. No ha dicho nada, eh. Está hablando, de hecho, Paura, el IGL. Sí. Hostia, la cara era de rayado tremendo, eh. La verdad es que… Esta ronda les ha cortado el momentum heavy. Porque que te metan… O sea, meter la bonus es como que dices, venga, va, los tenemos. Te meten la eco… No, y a nosotros nos ha venido, yo creo que para el mental… No, por supuesto, por supuesto. Tenemos que venir impresionante. Y es lo que te he dicho. Ahora no tienen la ulti de Cushioner, que para hacer una entry es una brutalidad. Y nosotros tenemos la ulti de Shadow y el ciclo de ultis ahora lo veo bastante balanceado en comparación a antes. En comparación a antes ahora, porque tenemos a Grubiño y a Camo, a dos orbes de ulti. Muy, muy, muy importante. Y gran mapa de Starzo y de 6-2, eh. Sí, 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 sí. Muy bueno. Muchísimo mejor que contra Liquid, eh. Muchísimo mejor. Exactamente el coach que les ha dicho. Bueno… Execute directo. Vamos a caber un poquito… Y me da miedo que Raze y Sky están de nuevo en larga. No os tepéis, os lo pido, por dios. Claro, o sea, estamos haciendo esta presión en B porque entendemos que está atacando todas las rondas en A y pensamos que van a cambiar una B. Pues vuelven a ir para A. Al Rezake. Vale, tenemos ulti de Faith, me gusta. Acaban de gastar la ulti de Sky. Vale, a este tiene que reventarle. Cuidado. ¿Se ha dado caso? Sí. Lo tiene que lanzar ya, eh. Estamos tardando mucho. No, ahora ya no. Si juega ya desde Heaven Shadow, no puede tirar en lo caso. Vale. Bueno, muy bien. Bien, bien. O caso… Vamos, va tiros de Heaven. Vale, creo que se lo ha pillado a uno. Qué pena que… Tiene que ser rápido. Bien, Camo. Por favor, limpiarla, Spike. Tenemos a la Reis ahí metida. Por la madre que me parió. ¡Vale! Se muere. ¿Vale? Vale. Esto ya está. Tranquilos. Uno que está full de vida, refusa. Uno que está full de vida. Ya está. Muy bien. Muy bien. Una más. Muy bien. Muy bien. Tenemos siete puntos de partido. Me la pela. De mapa, de mapa. De mapa, de mapa. Eh… Me he empezado a Luzi. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Vamos a… Un punto de mapa, eso es. Como mata élite, tú. Sí. Vamos. Qué bienestar eso. Yo empecé a panicar un poco porque me ha parecido lento, pero Camo, las dos kills que ha conseguido Kushioner, que no se lo esperaba. Muy bien. Bien. Ojos inyectados, eh. Los de Barbar y Camito. Bien la risa de Camito. Esa maldita sonrisa. Todos los jugones sonríen igual, eh. Y volvemos a repetir lo de ir cuatro a B porque entendemos que… A ver si una ronda va en B y en este caso parece que sí. De hecho, qué raro que no hayan tirado el orbe de Viper para denegar la flash, eh. Bien. Camo que va a baitear para… El problema es que va a tirar la rumba a la izquierda. Ahora debería tirar la rumba a Kushioner y detectar a dos. Ahí lo tenemos. Si la destruye Camo sería lo idílico. Perfecto. Pero yo creo que… Lo sabe. Lo sabe. Porque tú no te vas a destruir esa rumba si no hay nadie a la izquierda. O sea, Kushioner ha dado el call de que hay dos en Juca cien por cien. Y esta rotada me gusta mucho, eh. Si jugamos tres en ahora, yo creo que es idílico. Van a rotar ellos. Ya van de camino, de hecho, para… Con la agro de la Sky y el Brim… Yo sí soy… A ver, está revisando Juca. Pero si Starsos está en esa pose, es raro que ellos vayan a entrar los cinco por Juca, ¿sabes? No, no, no. Debería rotar Viper, debería rotar alguien… Se activa la setup de Nats. Llega el apresar… Creo que ha pillado a uno. Grubiño no llega para tirar la ulti, para evitar el… No, pero con la ulti Grubi puede delayar el plante, eh. Buah, Sadoulo, a qué te has jugado, titán colosal. Deladilla el plante con la ulti. Veinte segundos. Ha tirado el orbital, ha tirado el orbital. Ah, Camo no le queda piña. Grubi tiene Moli. Bien. Bien. Hostia, que flip. Qué mala. Vale. Bien. Bien. Dos para tres. A favor. A favor no eso. Este dispara, eh. Ábrete bien. Bien. Tres para uno, jugadlo juntos y está. Por favor. ¡Vamos! Muy buena rota. Hemos jugado muy bien, eh. Hemos jugado muy bien, chico. En 1-0, va. Hemos jugado muy bien. El mapa. Por el siguiente. Let's go. Nuestro primer mapa como Modestar Koi. Venga, es verdad. Es verdad. Let's go. Y le hemos jugado muy bien, chico. Venga, bien. Qué bien lo han jugado, eh. Qué bien ha venido esa pausa técnica antes de la eco. La han planteado muy bien. Sí, vamos. Nos han salido las balas encima. Estamos… Estamos por encima. Ahora nos falta rematar en nuestro pick. Eh… No tienen info… Eh… Sí, es nuestro pick, ¿no? Sí, es nuestro pick. No tienen info de absolutamente nada. Y nosotros de ellos tampoco. Es split. Vale. Venga, bien. Vamos atacando. Muy bien. Bueno, Napita, va. Sólido. Importante. Let's go. Sí, ha sido mucho mejor defensa que el otro día, ¿no? Sí. El otro día lo pasamos bastante peor en Bind. Así que… Muy bien, muy bien, muy bien. 5-13. Muy bien, la verdad, muy bien. De hecho, ellos han metido de estándar, en plan con nosotros y ellos. Solamente han metido una ronda, ¿no? Sí. La anterior a la eco y ya está. Sí, sí, sí. La bonus. Totalmente. Bien, bien, bien. Ahí estamos viendo… Bueno… Alguna…